Vamos a ver los goles de Johnny, ¿les parece? Para meternos en talleres que volvió a ganar después de mucho tiempo. De hecho, la primera victoria del año. Arrancamos con el gol de contragolpe ante Vélez. Si yo te muestro esto, Gastón, ¿tambiamos de parecer o no? No. Seis goles, segundo goleador. Estaba por detrás de Bustos, que tiene ocho. Ah, por el rendimiento, dicen ustedes. Claro, nosotros venimos hablando de rendimiento constante de Jonathan. ¿Cuántos partidos ganó los talleres? De cuando estuvo él. De cuando él convirtió 89% de los puntos. Sacó talleres, cuando él convirtió. Cuando él convirtió, 89%. Depende, salvo que mete el gol de la victoria, después, qué sé yo, Vegetti no sé cuántos goles tiene y sin embargo el equipo no gana. Por eso. Es determinante, me parece, Jonathan Menéndez, cuando él se activa. Por lo que le aporta el equipo, a nivel grupal, Menéndez a mí no... Hay un ranking, Gas, me parece, también. No me deja nada. Hay un ranking en el cual, por ejemplo, para mí Menéndez está por sobre Fragapaña. Digo, te acuerdas que nosotros analizábamos en un momento quién podría salir en caso de qué. Bueno, me parece que Menéndez, primero que lo ha recuperado Tarderes porque lo tenía en el depósito independiente, ¿no? No rindió, no lo pudo usar. Y bien o mal, para lo que se pudo reforzar Tarderes, Menéndez, me parece que en esa evaluación tenés que decir que es muy positivo. Lo que lo salva Menéndez es que cuando se empieza a hablar o se empieza a poner en duda su continuidad en el primer equipo, aparece con... Mirá. Con un rendimiento y gol. Aparece con el gol. Aparece con el gol, no con el rendimiento, con el gol. Para mí el gol de Menéndez se lo come Torrico. ¿Por qué decidimos poner los goles de Menéndez al margen de que esté expulsado, que no va a poder jugar el próximo partido frente a Huracán? Además de esto de hablar del rendimiento, sino porque claramente yo sostengo en algo de Jonathan, que yo comparto con Gastón. Para mí el funcionamiento general de Jonathan Menéndez no es bueno. Pero para lo que pretende Alexander Medina de su equipo, un equipo frontal, que sea rápido, que sea vertical, que llegue rápido el gol, es fundamental Menéndez. Es fundamental un jugador como Menéndez, un jugador rápido. Todos los goles prácticamente salvo este de San Lorenzo, fueron todos llegando en velocidad al área. Y eso te lo da el jugador rápido. Fragapane es lo mismo. Es un jugador rápido. Claro, si nosotros pretendemos que Fragapane o que Menéndez hagan posesión de pelota y circular, circular la pelota como te lo puede dar Pochettino o Dairo, no lo vamos a encontrar en Menéndez y en Fragapane. Pero tenemos que entender por qué lo pone Alexander Medina. Medina pone los jugadores para el sistema que él quiere. Exacto. Sí, sin duda. ¿Te acuerdas? Muchas veces acá hemos dicho, los jugadores te arman a vos el sistema, en definitiva. Claro, porque nosotros discutimos que el sistema de Medina no funciona y sigue sin terminar de funcionar. El partido frente a San Lorenzo fue lo mejor que hizo. Por eso Medina te dice. O de funcionar, funcionamiento. Entonces decíamos, che, si no funciona esto, buscá una alternativa. No te quedes solamente con esto. Bueno, Cazares se quedó siempre con el mismo, con la misma alternativa. Salvo cuando ingresó Dairo, que por momentos intentó algo diferente en el circuito, pero volvió de nuevo a su fuente. Sí. A sacarlo a Dairo y que sea bien veloz, porque Paredes es otro jugador rápido. Sí. Sí, tiene que ver, que me parece que de una forma similar está jugando, es Boca, digamos. Y Boca es el mismo. Le juega de contra, lo mató a Tarder de contra, lo mató a Santill... La otra vez entró el Córdoba. Da la sensación que a veces le queda cómodo, viste, onda, me quito la responsabilidad. Y eso, que es Boca, por ejemplo. Y Tarder va por ese lado. No sé con cuántos equipos, porque la mayor general, salvo que juegues con Patronato, con Aldo Civi, con Huracán... Huracán, ahora. Huracán viene muy complicado. Salvo con eso que vos tenés una obligación real de ganar y tenés que salir a buscar el partido, con lo otro te diré que podés esperarlo y salir a jugarle de contra tranquilamente. Después no te sale como defensa y justicia y te comes cuatro. Bueno, por eso digo. Cuando el sistema no funciona, terminás tan dos décimo segundo en una tabla de posiciones que nosotros decíamos, che, tiene para estar más arriba. Y bueno, el funcionamiento de Tarder, cuando le sacaron la ficha, y si, y si, es complicado solamente jugar... No es porque... A ver, Tarder no es que se para en su área para salir de contra. Tarder presiona mucho en la mitad de la cancha. Es la mitad de la cancha. No es un equipo que vos lo vas a ver defensivo, bien tirado atrás. Sino que en la mitad de la cancha intenta presionar. Lo que pasa es que no sale siempre esa presión para terminar a la carrera, terminando convirtiendo goles. Y porque hay muchos equipos que eso, de la mitad de la cancha, te lo saltean. ¿Se acuerdan que yo con Saloneso decía, ojalá que sea un equipo que intente jugar? Bueno, Saloneso intentó jugar, no ir al ataque. Nunca salteó. Nunca le tiró el pelotazo al nueve. Cuando lo puso al nueve, y le empezó a tirar el pelotazo al nueve, a Tarder lo complicó. ¿Entendés? Porque cuando le saltea en la mitad de la cancha a Tarder... Cuando lo hace a Cuba recuperar al lado del lateral izquierdo o lateral derecho, te complica. Y es lo que pasó con Defensa y Justicia. Es lo que pasa, está bien, desnaturalizado el juego, pero con Arsenal. Por eso yo digo que hay que buscar alternativas. Y por eso lo de Pochettino, cuando regresó el otro día... Qué ganas de hacer un gol Pochettino, ¿no? Tenía ganas de hacer un gol Pochettino. Sí, entró bien, entró con ganas. Me parece que eso fue lo fundamental, teniendo en cuenta que hacía mucho que no... Cuatro partidos. No tenía su posibilidad. Cuatro partidos sin su buen minuto. Sí. Facundo Tello será el árbitro frente a Huracán. Bien. Próximo lunes a las 21.45. Sí, habrá que ver Huracán cómo viene, porque Huracán viene mal. Viene complicado. Muy mal. Muy complicado. No sé si va a salir a buscarle el partido a Talleres. No, no, no sé. No puede estar Guido, no puede estar Jonathan Menéndez. Enzo Díaz complicado para llegar. Bersano hoy hizo trabajos corriendo. Corriendo, o sea, teóricamente podría ya empezar a sumar minutos, pero es difícil que sea titular. Sí, sería exigirlo mucho. Habrá que ver si es Medina el que va al lateral izquierdo, o si Tenaglia va al lateral izquierdo y juega con Godoy, vuelve Godoy. Godoy vuelve. O sea, puede jugar. Sí. Si Dairo Pochettino, ¿quién será el replacante de Menéndez? Si habrá otra alternativa, como puede ser Pazero. Bueno, ahí hay muchas cosas para... Sí, teniendo en cuenta que ahí no se complica tanto en el relevo. En el ataque. Y lo que complica es más el lateral izquierdo, que es lo que venimos debatiendo nosotros, porque carece de jugadores por ese sector. Pero en este caso, cuando le preguntábamos a Alexander Medina en rueda de prensa la semana pasada, nos decía, tiene variantes por afuera, porque tanto Guilherme Paredes puede jugar por derecha como por izquierda. Fragapanes lo mismo. Me parece que Fragapanes se va a quedar por izquierda. De última lo puede poner a Guilherme por derecha. Sí, porque estaba del centro. Y en el centro puede balear algo con Pochettino Dairo. Juguó casi contra San Lorenzo. Fragapanes fue casi el quedó por el medio. Nosotros pensamos que hace Paredes era de Fragapanes el quedó por el medio, Paredes por izquierda y por derecha Menéndez. Pero teniendo en cuenta que no está Menéndez. Por eso, ahora puede rotar en eso y habrá que ver quién ingresa, si Pochettino, si Dairo o si el mismo Pallero. O el mismo Pallero. O el mismo Pallero. Habrá que ver qué define el próximo lunes 21.45. Otra vez un partido. Lo bueno es que esos cambios son con Huracán, que es un equipo muy débil, ¿no? Porque por ahí, en otro equipo, por ahí esos cambios son más sencillos. Sí, pero guarda, porque está todo muy parejo. Guarda, porque no es que le ganaste a San Lorenzo y ya estás tranquilo. Son los partidos que a Teneres, increíblemente, en el último tiempo más le han costado.